hoy les hablaré sobre la historia del pesebre de san francisco de asís pero antes les recuerdo suscribirse a nuestro canal activa la campanita para que reciban las notificaciones y también síguelos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí abajo San Buenaventura fue un seguidor contemporáneo de san francisco en los años 1221 al 1274 sobre la inspiración por primera vez se le vino la idea después de visitar el lugar histórico del nacimiento de cristo durante una peregrinación a tierra santa el humilde establo de una cueva en belén esta representación la hizo con personas y con animales los católicos han continuado esta tradición con pequeñas figuras conocidas como belenes o nacimientos san francisco tuvo una devoción especial por el niño jesús y se le atribuye la creación de la primera escena de la natividad en la víspera de navidad del año 1223 ésta tuvo lugar en grecia italia y a la que invitó a sus hermanos de la orden y a la gente del pueblo con una ceremonia bastante especial misma que incluía la santa misa la que celebró en el interior de una cueva instaló ahí un pesebre ese era el lugar donde comían los animales de la granja que serviría como la cuna de jesús poniendo un güey y un burro vivo junto al pesebre tal como se creía que había sucedido esa primera noche de navidad san francisco quiso que nosotros miráramos como cristo vino al mundo en total pobreza y simplicidad centrada donde se debe vencer la vanidad humana la avaricia desenfrenada el materialismo queriendo que prevalezca el amor de san francisco y san francisco estaba de pie ante el pesebre lleno de devoción y de piedad bañado en lágrimas y radiante de alegría el santo evangelio fue cantado por él mismo y luego predicó a las personas que se habían reunido en torno a la navidad del pobre rey a no poder pronunciar el nombre por la ternura de su gran amor lo llamo simplemente el bebé de belén ah 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 Gracias por ver el video